Hoy he escarcelada política y también fui expulsada de la universidad en el 2018. Mi nombre es Yaritza Yudit Rostrán Mayrena, actualmente vivo en Costa Rica, me dedico a estudiar. También mantengo mi activismo siendo parte de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, que es una organización de víctimas de prisión arbitraria y tortura. Nos dedicamos a denunciar las graves violaciones a derechos humanos de las que fuimos víctimas y además continuar con nuestro activismo por una Nicaragua libre, justa y democrática. Me involucré en la rebelión de abril, el 19 de abril del 2018, precisamente por mi vinculación con la universidad, porque a quienes estaban persiguiendo y reprimiendo eran estudiantes y pues quería apoyar a mis compañeros y compañeras de la universidad en estas protestas, porque me parecía que era lo justo. El 19 de abril nunca me esperé vivir la represión policial de esa manera y vivir esa experiencia de la represión policial me comprometió mucho más con la lucha cívica y pacífica de los estudiantes y del pueblo en general. El 7 de mayo convocamos a una marcha en la universidad que terminó en la toma del recinto universitario Rubén Darío en Managua y desde el 7 de mayo estuve atrincherada ahí hasta el 13 de julio, que lamentablemente se dio el ataque paramilitar de más de 15 horas, en donde estuvimos encerrados en la iglesia de Divina Misericordia y bueno, ataque del que soy sobreviviente. El 25 de agosto en la ciudad de León estaba en una marcha que fue convocada por el movimiento estudiantil 19 de abril 1 en León y por la tarde cuando íbamos precisamente a la casa de seguridad donde estaban los chavalos de León, la policía nos persiguió y nos secuestró de forma violenta y en ese momento pues nos interrogaron y nos tuvieron como dos horas en esa estación hasta que nos trasladaron al Chipote en Managua. Mi secuestro fue una total prisión arbitraria, fue un juicio arbitrario totalmente. A nosotros nos acusaban de cometer delitos desde el 18 de abril hasta agosto, que nos secuestraron, de cometer actos delictivos en la ciudad de León, cuando nosotros ni siquiera habíamos estado en León todo ese tiempo. Nosotros estábamos en Managua y teníamos pruebas de que habíamos estado en Managua. Nos acusaban de cosas como tráfico de armas, levantar tranques en la ciudad y cometer robos y secuestros. Fueron siete meses que duró el juicio hasta que el 15 de marzo del 2019 fui liberada bajo los acuerdos de negociación y la ley de amnistía. El momento más difícil que vivía en prisión fue el estar en el Chipote. Una cárcel, bueno, era una cárcel muy horrible. Pasábamos mucho frío, hambre. Era bastante horrible la forma en la que nos trataron los policías y los constantes interrogatorios en el Chipote. Creo que también la parte más difícil fue vivir los interrogatorios que le hacían a mi compañera de celda, que eran mucho más fuertes que los que me hacían a mí. Ella es Kenia Gutiérrez, de Chinandéa. Y ver la forma en la que la trataban a ella fue realmente horrible. Es difícil recordar todo eso. Actualmente aquí en Costa Rica me dedico a estudiar. Estoy retomando la universidad y la carrera de trabajo social. Tengo poco de haber entrado a la universidad, pero me siento realmente feliz. Aunque el exilio ha sido difícil, las carencias, la soledad que se siente en el exilio es bastante dura. Sin embargo, al menos estoy estudiando y eso ya me causa esperanza de que voy a ser una profesional, de que voy a poder aportar a mi país. Una de las cosas que me ha convencido aplicándome a los estudios ha sido la determinación de poder trabajar con chavalos y chavalas de barrios pobres como yo, que muchas veces no tienen la oportunidad o no tienen los recursos para continuar los estudios o para ser profesionales. Entonces creo que la carrera de trabajo social me va a ayudar muchísimo en eso y creo que eso me mantiene motivada. Mi vinculación con la lucha cívica de abril sigue siendo la misma. Desde el abril de 2018 sigo y continúo exigiendo justicia, justicia por las personas asesinadas y justicia por todos los crímenes que se cometieron durante el 2018 y los que se siguen cometiendo actualmente en Nicaragua. Me he comprometido a trabajar el tema de justicia, no solamente levantando la voz como víctima, sino también documentando esas graves violaciones de derechos humanos, denunciando ante los organismos internacionales y lo que yo digo, ir construyendo ese camino hacia la justicia, que no es un tema para después, ni para 20 o 30 años después de la transición, sino que depende directamente de la transición y que tenemos que construir ese camino desde ya que sea un camino sólido para que no haya impunidad y que realmente hayan garantías de no repetición. Yo tengo la esperanza de que Nicaragua en un futuro próximo sea una nación democrática. No creo que el régimen Ortega Murillo pueda sostenerse por mucho tiempo más. Entonces tengo la convicción de que Nicaragua pronto será libre, justa y democrática. Y precisamente así la veo, ¿no? Yo quiero regresar cuanto antes a Nicaragua y aportar en lo que pueda a ese proceso de transición y a ese proceso de institucionalizar la democracia y también de crear esos pasos o esa construcción de justicia para todas las víctimas en Nicaragua. Deseo para Nicaragua que no haya más pobreza ni más violencia. Creo que han sido las dos cosas que hemos sufrido más los nicaragüenses a lo largo de nuestra historia. Nunca pudimos terminar o desarrollar un futuro más equitativo para la gente. Hay mucha gente pobre, con hambre y con poco acceso a la educación. Entonces creo que esas son las dos cosas que más deseo para Nicaragua. Una Nicaragua sin pobreza y democrática. Y democrática. ¡Gracias!